Despertando las neuronas vamos todos a aplaudir Es un juego divertido Tú me tienes que seguir Hago un cortecito por acá para terminar Y... ¡tarán! ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¡Guau! ¡Bravísimo! Te quedó muy lindo el neuronín ¿Sabes qué? ¿Qué? Tu cerebro está trabajando a toda máquina Lo estás haciendo a toda velocidad ¡Espectacular! ¿Y ustedes qué hicieron? Yo hice una pulsera y un collar ¡Ay! ¿Y tú? Un maniopada que me lo ponga aquí ¿Como un corbatín? ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Saben qué? Creo que estas guirnaldas están espectaculares Para colgarlas en nuestra casa neuronal ¿Sí? ¡Sí! Oigan, ¿ustedes creen que ya habrán terminado Los trajes, los vestidos de material reciclable? ¿Quiénes? ¿Cómo quiénes? ¿Quiénes? Neurona Melodía ¿Dónde están? ¡Llamémosla! ¡Vamos! Neurona Melodía Neurona Melodía ¡Miren! ¡Ahí vienen! ¡Guau! ¡Ah! ¡Qué espectacular! ¡Vengo de París! ¡Somos artistas que venimos de París! ¡Es que yo sé tocar! ¡Y yo sé de moda! ¡No era así la canción! ¡Ay! ¡Sí es así! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ahora que los veo con estos atuendos increíbles Creo que podríamos jugar a hacer un desfile de moda ¿Qué creen? ¡Sí! ¡Sí! ¡Se ven súper geniales! Podemos imaginar que estamos en una gran pasarela de París ¡Claro! ¡Como unos grandes artistas! Pero necesitamos a una fotógrafa ¿Qué me va a ayudar? La Juli Entonces Juli, toma posición por allá por favor Y vamos a comenzar este desfile de moda ¿Preparados? ¿Preparados? ¡Preparados! Entonces los voy a presentar Directamente desde París Damas y caballeros Señoras, niños y niñas Perritos, abuelitos Con ustedes la última colección de Despertando las Neuronas ¡Aplauso! ¡Vamos a caminar como plumas! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Como plumas! ¡Como plumas! ¡Eso! ¡Ay! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Por ahí va Manuel! ¡Wow! ¡Mamu! ¡Eso! ¡Excelente! Ahora pon la neurona melodía ¿Así? ¿Me toca a mí? ¡Ya! Voy con la pluma ¡Excelente! ¡Ay! ¡Qué genial! ¡Wow! ¡Me encanta! Ahora le toca a Pablo Pablo con tu corbatín por favor Eso ¡Desfinando por allá! ¡Muy bien! ¡Desfinando, desfilando! ¡Wow! ¡Oye! ¡Excelente! ¿Y qué les parece si hacemos fotos todos juntos? ¿Así? ¿Sí? Así modelando hacia la Julie ¿Y para allá? ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Otra más! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡En el suelo! ¡Ah! ¡Acostados! ¡No! ¡Ve por aquí! ¡Ay! ¡Me encanta! ¿Saben que creo que podríamos hacer este juego al aire libre ¿Les gustaría? ¡Sí, sí! ¿Hacemos un show al aire libre? ¡Sí, sí, sí! ¿Y a qué otra cosa podríamos jugar? ¿Con estos atuendos? ¿Qué se les ocurre? A recoger reciclaje ¡Ah! ¡Claro! ¡Para hacer más atuendos! ¡Entonces vamos super equipo rápidamente! ¡Rápidamente! ¡Vámonos! Neuronín ¿Estás enfermo? ¿Te sientes mal? ¡No! ¿Sabes qué? Creo que deberías ir a la doctora o al doctor y quedarte aquí en la casa neuronal ¿Pero cómo me voy a tomar los remedios con basura? ¿Con basura? ¡Sí, con basura! ¿Sabes qué? Yo me tomo los remedios con agua, Neuronín no con basura No, Neuronilla Mira, está todo sucio ¿Cómo vamos a salir así? Ya sé a lo que se refiere, Neuronín ¡Miren! Si todos limpiamos juntos podemos terminar más rápido por ejemplo, con las escobas pueden traer bolsas de basura unos se pueden encargar de separar lo que se puede reciclar los otros barren y limpian ¡Ya! Yo voy a juntar los cartones Voy a juntar ¿Me ayudan con los cartones, por favor? Eso Manu, ¿puedes? Con la escoba, por favor Ahí Gracias Excelente Cartones por aquí Acá yo tengo puestos de basura Solo cartón y lo reciclamos ¿Ven? Por acá ¿Y los plásticos también, Neuronilla? Ah, sí, también pero los vamos a separar Muy bien ¡Súper equipo de neuronas! Tenemos material para reciclaje y lo demás se va a la basura ¡Muy bien! Pero, pero, pero ¿escuchan ese ruido? ¿Cuál? ¿Es por allá? ¡Es la alarma! ¡Es la alarma de llamado! Y si están llamando ¡Tenemos que saludar! ¡Decimos así! Hola, amiguito Dime, dime ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Dime ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Todos juntos muy contentos nos pondremos a cantar Todos juntos muy contentos vamos a jugar ¡Hola, hola, hola! Hola, equipo de neuronas Yo estoy muy bien Mi nombre es Ignacio Vivo Sanqueago Tengo una pregunta para el Noni ¿Cuánto enseñó un recolector de basura todo el día? ¡Guau! ¿Cuánto recorre un recolector de basura al día? ¡Esa es una excelente pregunta! ¿Y saben qué? ¿Qué? Tengo que ver quién de ustedes y me va a acompañar a la misión neuronal ¡Vamos! ¡Súper equipo de neuronas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver acá! ¡Vamos! ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a ver quién saldrá en esta súper misión ¡Súper equipo de neuronas! ¡Muy bien! Hoy día me acompaña la Emi y me acompaña el Manu ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Súper equipo de neuronas! ¡Ya estamos listos para la misión! ¡Nos despedimos! ¡Chao amigos! ¡Que tengan un saludo! ¡Vamos! ¡Qué suerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Oye! ¡Qué emocionante! Hola Soy Miguel Zúñiga Trabajo hace 22 años en la recolección y para mí es un placer que estén hoy con nosotros acompañándonos y conocer nuestro oficio ¡Ay! ¡Ya hemos llegado! ¡Qué lindo es viajar! Hola ¿Cómo estás? Yo soy Neuronim Ella es mi amiga Emilia ¿Y él es mi amigo? Manuel Ellos son mis compañeros Jonathan Vergara Estos Chávez Manuel Urrea ¡Ay! ¿Cómo están? Hoy hemos venido a una importante misión responder a una pregunta pero Manu ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuánto corre un recolector de basura al día? Oye pero ¿Cómo podemos medir esta distancia? ¿Se les ocurre alguna idea? Con pasos ¿Con pasos? Y una wincha de medir ¿Con pasos y una wincha de medir? ¡Qué buenas ideas! Pero ¿saben ustedes que hay aplicaciones en los celulares con las cuales podemos medir esa distancia? O también relojes inteligentes Por eso traje uno para ti y uno para ti Toma mano Toma Emilia ¡Muy bien! ¡Súper equipo de neuronas! ¡Ya estamos listos! Emilia, Manuel ¿Qué han traído para esta misión en sus mochilas? A ver Guantes Guantes de seguridad Un chaleco Un chaleco reflectante Un gorro Un gorro para el calor Y una botella Y una botella para mantenernos hidratados durante el día Miguel ¿Por qué es importante utilizar todas estas cosas? Mira Los guantes importantes para evitar cortes y racuños La ropa es importante para que la gente te identifique y los vehículos te vean ¡Ay! ¡Qué importante! Emi Manuel ¿En sus casas se rotó algo de vidrio? Sí Un plato ¿Un plato? ¿Y en tu casa, Manu? Un vaso de vidrio de cuando tenía 3 años ¿Y ahora qué edad tienes? Cuatro ¡Ah! ¡Mucho tiempo! Miguel ¿Qué consejo le podría mostrar a alguien que en su casa se le rompió algo de vidrio y lo tiró a la basura? Mira Lo ideal sería que cuando se rompa un vaso o un plato o lo que sea que sea de vidrio introducirlo en una caja de cartón esta embalarla y debidamente rotularla ¿Y niños y niñas en sus casas? Emi, Manu de vidrio es muy importante solicitar la ayuda de un adulto para botarlas a la basura Y ahora sí manos a la obra Miguel ¿Por qué no nos invitas a hacer tu trabajo? Sí, cómo no Vamos ¡Adelante! ¡Vamos, vamos! Oye, Miguel me di cuenta de algo que ustedes hacen algunos gritos o sonidos ¿Eso tiene alguna explicación? Sí, mira nosotros cuando gritamos ¡Eh! es para avisarle al conductor que tiene que iniciar el proceso de compactación o cuando a veces gritamos la basura en los pasajes es para que la gente saque su basura a la calle ¡Guau! ¡Qué interesante! Este trabajo es muy agotador ¿Cuántas veces y cuántas horas lo hacen en la semana o en el día? Mira a la semana nosotros trabajamos desde lunes a sábado y comenzamos a trabajar nuestro horario de entrada a las siete y media y terminamos cuando terminamos la ruta ¡Oh! Eso es mucho trabajo y ¿saben una cosa? Se me ocurrió una gran idea ¿Quieres jugar? ¡Sí! Muy bien entonces cada uno va a tomar uno de estos sacos de basura oye, están muy pesados con mucho cuidado y vamos a hacer una carrera el que primero logre tirar la bolsa de basura al camión recolector es el ganador ¿Están listos y preparados? ¡Sí! Muy bien entonces a la cuenta de tres uno dos tres ¡A correr! ¡Uy! Pero a mí me tocó la más pesada ¡Uy! 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 Oigan ustedes lo hicieron muy bien ganaron y aunque yo no gané eso me da más energía para motivarme y entrenar para la próxima vez oye Miguel ¿Cómo lo hacen ustedes para poder levantar estos contenedores tan pesados? Mira si está liviano lo levantamos nosotros pero si está muy pesado lo colocamos en esa barra de la tienda ¿Acá? Sí le damos aviso al conductor y él apreta un botón adelante y nosotros con esa parálquita que están al lado del camión la maniobramos ¡Ah! Muy bien Oye mi mano ¿Ustedes les gustaría preguntarle algo a Miguel y a sus compañeros? Sí yo tengo una pregunta de que si han encontrado algo valioso ¿Algo valioso? Sí a veces no hemos encontrado varias cosas valiosas por ser dinero alto dinero no hemos encontrado y cosas que nos sirven a nosotros no sé juguetes que se nos llevamos a nuestros hijos de repente ¡Guau! ¡Qué interesante! ¿Y tu mano ¿te gustaría hacer alguna pregunta? ¿Cómo el camión se come la basura? Mira hay un proceso parecido al de los tarros ¿Ya? Nosotros le avisamos al conductor él aprieta el mismo botón y con esas palancas que están arriba maniobramos esa pala que está ahí esa pala compactadora ¡Ah! ¡Qué interesante! Le quería preguntar algo al conductor de que si es fácil conducir un camión tan grande No, no es muy fácil porque es un vehículo mucho más grande los calles son estrechas hay mucho árbol mucha rama que se cruce y hay que estar pendiente de los muchachos para que no tengan un accidente ¿Cómo tienen tanta fuerza para fijar si hay mucha basura en la bolsa? Bueno nosotros tenemos fuerza porque aprovechamos bien nuestras horas de descalzo y comemos saludable Muy bien se dan cuenta niños y niñas en sus casas ellos comen sus porciones de fruta y verdura y lo más importante descansar para que así su cerebro pueda funcionar durante todo el día laboral nos hemos dado cuenta que ustedes cumplen una gran labor y eso es muy importante se imaginan si ellos no estuvieran ¿quién recogería la basura? es una gran pregunta pero también al ver este camión y su labor nos damos cuenta que estamos generando muchos desperdicios y una forma de reducir esto es reciclar y reutilizar pero me estoy dando cuenta de algo aún no respondemos la gran pregunta por la que vinimos aquí ¿cuánto recorre un recolector al día? Bueno nosotros recorremos entre 15 a 20 kilómetros diario 15 a 20 kilómetros y nosotros vamos a corroborar en nuestro reloj inteligente a ver 20 kilómetros ¿tú Emi? 20 kilómetros 20 kilómetros ¿y tú Manu? 20 kilómetros 20 kilómetros entonces hemos recorrido durante el día de hoy junto a nuestros amigos y Miguel una gran pregunta ¿a dónde va a parar toda esta basura? un relleno sanitario un vertedero es muy importante para mantener nuestro cerebro oxigenado hidratarnos así que lo vamos a hacer junto a nuestros amigos recolectores de basura de Peñalolén con nuestro brindis saludable que dice así estiro el brazo encojo el codo y a la salud y a la salud de todos salud que rico es tomar agua estamos muy contentos y agradecidos por lo que aprendimos el día de hoy la importante labor de todos ustedes ustedes hacen una gran 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 labor y nosotros junto con mi amiga Emilia Manuel y yo Neuronin les tenemos un gran regalo una canción que habla sobre las partes del cerebro el frontal parietal temporal y el occipital importantes para realizar todas las actividades que ustedes hacen durante el día correr levantar cosas y muchas cosas más así que se las vamos a enseñar para que la hagamos todos juntos junto allá los niños y niñas en sus casas ¿les parece? muy bien la canción dice así vamos a aprender las partes del cerebro vamos a aprender las partes del cerebro que me permiten sentir moverme a hablar y pensar que me permiten sentir moverme a hablar y pensar lóbulo frontal lóbulo parietal lóbulo temporal y lóbulo occipital cuatro lóbulos tenemos a nivel cerebral uno dos tres cuatro frontal parietal temporal occipital una mano en el frontal la otra mano en el parietal una mano en el temporal y alternadas en el occipital una mano en el frontal la otra mano en el parietal una mano en el temporal y alternadas en el occipital una mano en el frontal una mano en el frontal la otra mano en el parietal una mano en el temporal y alternadas en el occipital vamos a aprender vamos a aprender las partes del cerebro que me permiten sentir moverme a hablar y pensar que me permiten sentir moverme a hablar y pensar lóbulo frontal izquierdo derecho lóbulo parietal izquierdo derecho lóbulo temporal izquierdo derecho lóbulo occipital izquierdo derecho cuatro lóbulos tenemos a nivel cerebral uno dos tres cuatro frontal parietal temporal occipital dedo índice en el frontal dedo medio en el parietal el pulgar en el temporal los meñiques en el occipital dedo índice en el frontal dedo medio en el parietal el pulgar en el temporal los meñiques en el occipital Dedo índice en el frontal, dedo medio en el parietal El pulgar en el temporal, los meñiques en el occipital Hoy día yo aprendí las partes del cerebro que me permiten sentir Moverme a hablar y pensar, que me permiten sentir Moverme a hablar y pensar, hoy día yo aprendí las partes del cerebro Que me permiten sentir, moverme a hablar y pensar Que me permiten sentir, moverme a hablar y pensar Que me permiten sentir, moverme a hablar y pensar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Estamos muy agradecidos por todo lo que nos han enseñado el día de hoy ¡Muchas gracias por su gran labor! Emi, Manuel, es hora de volver a la casa neuronal ¡Vamos! ¡Sinapsis! ¿Quién es? ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¿Saben quién soy? ¿No? ¡Dinosaurilla! ¡Dinosaurilla! Y la acompaña, la artista de vanguardia, Neurona Melodía Junto a su amiga cerebrita Y el Lorolu ¡Wow! ¡Hola! ¡Qué bonitos trajes! Estábamos jugando al teatro ¿A ustedes cómo les fue en su misión neuronal? ¡Ay, nos fue muy bien! ¿Quieren que les contemos cómo nos fue? ¡Sí, por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ya! Y, Neuronín, ¿lograron responder la pregunta de la misión neuronal? ¡Claro que sí! Manu, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuánto corre un recolector de basura al día? ¡Muy bien! ¿Y cuál era la respuesta? La respuesta era recorre 20 kilómetros ¡20 kilómetros! ¡Wow! ¡Es muchísimo! ¡Es muchísimo! ¡Muchísimo! ¡Muchísimo, cierto! ¡Sí, sí! ¡Ah! Y ahora entiendo, Neuronín, por qué llegaron cantando las partes del cerebro porque para todo el movimiento, todas las partes del cerebro están involucradas Así es ¿Cómo es eso? Yo les voy a explicar Necesito ayuda de mi amiga Cerebrita, por favor Vengan para acá Les voy a explicar ¡Vengan! Miren El lóbulo frontal que está por acá es el encargado de controlar los movimientos Mientras que el hipotálamo que lo encontramos aquí, en el lóbulo parietal, es el encargado de regular la temperatura mientras corremos ¡Wow! ¡Es asombroso! Oye, pero yo quiero saber más de su aventura ¿Ustedes tienen alguna pregunta a nuestros amigos? De que hay que protegerse, hay que protegernos las manos con guantes ¿Por qué? Porque hay vidrios en la basura o alambres que te puedan cortar las manos ¡Claro que sí! Y tú, Pablo, ¿quieres preguntar algo? ¿Había un olor muy hondo? Sí Era un olor muy fuerte ¡Claro! La basura huele muy mal, ¿verdad? Sí ¿Y alguien más quiere preguntar algo? Si se han encontrado algo valioso o un tesoro en la basura Encontraron dinero, juguetes para regalárselo a sus hijos ¡Ah! Y eso es como reutilizar ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Como reutilizaron una caja y la convirtieron en un dinosaurio ¡Toda la razón! ¡Muy bien! ¡Excelente! Oye, me encanta todo esto que nos están contando sobre esta superaventura ¿Qué pensará nuestro amigo que hizo la pregunta? ¿Cómo te vamos a ver? ¿Qué? 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 Queremos saber ¡Guau! Jugar 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 Fiesta de disfraces ¡Muy bien! Oigan, pero recuerden que juntos somos un... ¡Súper equipo de neuronas! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Excelente! Oye, yo quiero jugar, yo quiero jugar Sí, yo voy a seguir siendo la artista ¡Súper equipo de neuronas! ¡Gracias por ver el video! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!